Y ahora, evidentemente, sale un nuevo periodo. Van a llegar a un acuerdo, evidentemente, estos para entregar el Consejo, con la amenaza que tiene que hay de que quieren esto, reformar la forma de elección en la Cámara Baja, para elegir a los 12 vocales jueces, simplemente con mayoría simple. Con lo cual, te puedes encontrar con que... Absoluta. Absoluta. ¿Ya, ya? Ahora son tres quintos. Ahora son tres quintos, son 200 diputados, pero si eran con 176, sería suficiente. ¿Qué ocurriría? Pues que de 20 vocales, a lo mejor 15 de presencia de la izquierda, algo completamente impensable desde el comienzo de la democracia y desde la propia Constitución. Con lo cual, a ver, al Partido Popular en ese sentido se va a encontrar ante un dilema. Y el dilema es, llegamos a un acuerdo y con la actual regla de juego os regalamos a que lo cambien. Cuidado, ¿eh?